Y que en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad A la ley, a la ley, soledad del destino Que silencio hay en mí Que me es difícil pensar que todo se acabó Tan de repente Oye mami que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita que será Que no puedo resistir Jimbor oye pede Cuyenyeo Tanto silencio Belén y que soledad Que silencio Temoriza, temoriza, temoriza Temoriza, que te desespera Delisa en la mar y Belén va Delisa en la mar y Belén Mángala a tu manera Como man que yo me ve Que soledad Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo es vivir En esa horrible agonía Juro por la madre mía Que eso te lo dejo a ti Belén Y la ingrata Qué soledad Qué silencio Comparte Te digo que te atemoriza Pero que pa'lante y pa'lante Como el elefante Miguel, eh Belén y que soledad Qué silencio Oye, qué silencio En la noche ya Todos ten calma Qué silencio Que ven y dime ¿Por qué fue que me hiciste vivir Ese horrible tormento Mamita linda Qué soledad Qué silencio Pero por qué me soltaste, negrona Dime Tristeza Si aparté ya de mi vida Conocí de tu mentira Ya no quiero tu nobleza No, no me toques en la puerta Para ti estará cerrada Tristeza, no vuelvas más Cantando Quiero terminar mis días No importa lo que otros digan Les regalo mi tristeza Hoy, hoy te aparté ya de mi vida En mí solo quiero risas Y te digo adiós tristeza Yo no quiero tu nobleza Vete tristeza Cantando quiero terminar mis días Vete tristeza Porque en mi vida Hoy ya solo quiero risas Vete tristeza Vete lejos No te voy a abrir la puerta Vete tristeza Pero que vete Vete mi tristeza Vete tristeza Ay, vete tristeza Oye, Mentecata Vete tú también con la tristeza Vamos Vete tristeza Pero que vete lejos Tristeza Vete tristeza Y yo te digo no No te voy a abrir la puerta Vete tristeza Te lo juro no Ya no quiero tu presencia Vete tristeza Pero que vete lejos Yo te digo adiós tristeza Vete tristeza Quiero felicidad Y no tristeza Vete tristeza Ay, vete tristeza Adiós tristeza Adiós tristeza Que te vaya bien Silencio Silencio No quiero escuchar de tus labios Palabras que me hagan recordar tu amor Silencio Silencio Me diste tu cariño ingrato Dejando, sufriendo mi fiel corazón Espero que hayas escuchado No quiero acordarme de ti No quiero que el mundo se entere De tu infiel cariño Para mujer No quiero que sepa la gente Que un día huiste mía Tu mal proceder No, no, no No, no Estigo silencio Yo no quiero que el mundo me critique Estigo silencio Yo quiero vivir mi vida Estigo silencio El que no sufre no vive Estigo silencio Ven, 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 ven y품ahLens Golella En Chigo Silencio Pongong y tampons y tampon de canela En Chigo Silencio En Chigo Silencio En Chigo Silencio En Chigo Silencio Me sigo 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 silencio ¡Gracias! 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 Contigo yo aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tu corazón, viviendo tu amor de la ciudad. tus manos que corren mi piel, contigo y aquí, nos diremos ya, lo que tanto amamos, y ahora es realidad, contigo y aquí, y por nuestro amor, vivámoslo ahora, que la vida sigue de nuestro derredor, contigo y aquí, dime la verdad, este es el momento, después Dios dirá, quiero emborracharme de ti, para vivir nuestro amor, quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos, quiero emborracharme de ti, y nos diremos al fin, lo que tu sientes por mi, lo que yo siento por ti, contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira, por el ventanal, no esperemos más, vivámoslo ya, este es el momento, después Dios dirá, contigo y aquí, seremos feliz, 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 cont ¿Qué le ofrezco yo a la vida si ella no me ha dado nada a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si ya todo lo permití? En el escompro de la vida seguro la encontraré Pagas y pagas y rumbo fío, esa es la ley pobre de ti No la encontraré No la encontraré No la encontraré Se marchó lejos No la encontraré Dios mío ¿Qué será de mí? No la encontraré No, 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 no la entraré Se derrumbar Oye, el trombón, Alberto Barro, dilo No encontrarás un amor como el que yo te di No encontrarás un nicho como yo que te dé calor así No encontrarás un amor como el que yo te di Que este nicho tiene sabor, oye, tiene ahí No encontrarás un amor como el que yo te di Pa'lante, pa'lante como el elefante que yo seguiré feliz Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turba y fría, un poco lengua el andar Dobló la esquina del barrio Turba guía de recuerdo Como borrachando un veneno Eso se doyó cantar Vieja calle de mi barrio Hay doble dado el primer paso Cuando vos cantaba el mazo En inútil parar Con una dada en el pechío Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se duerme eso que se compara Se duerme eso que te da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Ay, yo aprendí Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar Y otros lloran Una burla se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Además corre este riesgo Que te va a discernir La vez que quise ser bueno La cara se me riendo Cuando grite a una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño, mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es parso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Ceder de toque se compara Ceder de toque se da Del amigo Del amigo que es amigo Hay siempre cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar Si otros lloran Si una burla se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Además corre este riesgo Ceder de a un des lenguaje Ceder de a un des lenguaje Ceder de a un des lenguaje Guayra, el sol te llama Pa' gozar, pa' bailar Lista melodía Para que te coma un guineo rojo de alma Y te fume la cáscara Guayra, el sol te llama Pa' gozar, pa' bailar Amigo, sirva otra copa Caramba, que te canterle con vida Que aunque a ustedes no le importa Voy a hacerle pues la historia Caballero de mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traicionó la perdida De ingarato y mal proceder Ella me hizo beber caramba Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Amigos míos Y en la cárcel fui metido Se olvidaron mis amigos Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo Caramba, que emprisiono en una cama Solo a nuestra madre se ama Caramba, no hay dinero No hay amigo Linda Guayra, mi sol te llama Yo quiero bailar Quiero gozar Guayra, el sol te llamará Pa' gozar, pa' bailar Guayra, el sol te llama Guayra, cosa buena Yo adoro mucho a mi mamá Guayra, el sol te llama Eh, lo mismo te canto ahora Que a las seis de la mañana Guayra, el sol te llama Eh, Guajirita, ve Guajirita, ve Guayra, el sol te llama Ay, es que mi madre se llamaba Julia La de nene se llama Guayra Esta es la mejor salsa de Puerto Rico Orquesta Pastrana La de nene se llama Guayra Banda común En India se llama Guayra Debación, debajo de la cama Guayra, el sol des diverse Cuenta de las á effectos MiHar En Ayida El sol te llama Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye que suena la tumba, mira que suena el hongo, este ritmo que te traigo, mira es puro sabor, sabor. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye que suena el hongo, mira que suena el chica, este ritmo que te traigo, mira es para gozar el bailar. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye que suena la tumba, mira que suena el hongo, este ritmo que te traigo, mira es puro sabor, sabor. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye que suena el hongo, oye que suena el timba, este ritmo está sabroso, mira es para bailar, bailar. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Oye como vengo, oye mi cantar, lo que está de moda para vacilar. Mira mi búgalo, oye mira lo sabes tú, lo sabes tú Oye como vengo, oye mi cantar Para que no seas conmigo, este ritmo de verdad Oye como vengo, oye mi cantar Lo que está de moda, para vacilar Oye como vengo, oye mi cantar Lo que está de moda, para vacilar Oye como vengo, oye mi cantar Que mira te traigo la rumba buena, para que puedas gozar Oye como vengo, oye mi cantar Ven, 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 goza el hongo Mira, mira lo traigo yo Ven, oye como vengo, oye mi cantar Ven, goza, goza mi ritmo, mira con mucho sabor Oye como vengo, oye mi cantar Lo que está de moda, lo que está de moda, para vacilar Oye como vengo, oye mi cantar Lo que está de moda, para vacilar Oye como vengo, oye mi cantar Como vengo, oye mi cantar ¿Que venga, oye mi cantar? Oye mi cantar ¡Vaya volando! Ven a bailar La guajira que para gozar Ven a bailar La guajira que para gozar Mi guajira yo te canto Guajira conlleva ya Ya Charlie, ya Charlie se está inspirando Y todos van a gozar Ven a bailar La guajira que para gozar Ven a bailar La guajira que para gozar Que te canto mi guajira Que buena vida para gozar Ven baila, ven baila, ven baila con tu pollito Ven a baila, ven baila, ven baila Ven a bailar La guajira que para gozar Ven a bailar La guajira que para gozar Oye, Chango, Chango, ven baila Oye, mira, Chango, ven a gozar A todos los santos quiero guardar Oye, Chango, Chango, ven a gozar Oye, Chango, Chango, ven a bailar Oye, morena, morena, morena Oye, Chango, Chango, baila Ole, 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 ole Vengo a gozar, chaco, chaco, para inspirar A todos los sectos buenos vengo a inspirar Mira, mira, rico te ha de para gozar Ven, 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 cerrito, te quiero Ay, chaco, 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 chaco Ay, chaco, 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 chaco Mira, mira, qué rico, qué bueno está Oye, ven, a todos los cantos modernos Oye, ven, conlleva ya, conlleva ya Oye, ven, conlleva ya Ay, ay Oye, ven, conlleva ya Venga a bailar, la guajira que para gozar 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 Oye, oye Micaela La gente dice que tú no estás en nada ¿Será porque no estás en nada? La guajira que para gozar Tú sabes que tú no estás en nada? Tú sabes que tú no estás en nada? Oye Micaela 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 Yo quiero ser sonero en Tugua, Juanco y Montuno Yo quiero ser sonero en Tugua, Juanco y Montuno Cantar con los de arriba siempre será mi orgullo Cantar con los de arriba siempre será mi orgullo Ay Dios, mi Señor Si me canta una guaracha Lo mismo que en gran rumbón La inspiración yo la traigo Dentro de mi corazón Si me canta una guaracha Lo mismo que en gran rumbón La inspiración yo la traigo Dentro de mi corazón Para tu corazón Tengo mi inspiración Para cantarle al mundo Mi lindo Juan, Juanco De 1901 Yo traigo mi huevo Con mucha salsa y bravura Maracapiro y Tambo Para tu corazón Montuno Traigo mi inspiración Traigo mi inspiración Para cantarle al mundo Mi lindo Juan, Juanco Desde allá de la altura Desde allá de la altura Los santos van escuchando Los santos van escuchando Llego tanto Con el ritmo Que el Ello le va brindando Para tu corazón Montuno Traigo mi inspiración Para cantarle al mundo Mi lindo Juan, 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 Juan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí varía la mañana! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Porque fuiste la primera dueña de mi corazón Te ofrezco mi inspiración, oh mi tierra borriqueña Para tu son montuno, traigo mi inspiración Para cantarle al mundo, mi lindo guapo Para cantarle al mundo, traigo mi inspiración